Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión toca TAC y me vais a ver con el mismo maquillaje y con el mismo vestuario en dos TAC porque me apetece mucho hacerlos uno detrás de otro. Uno que es el que voy a realizar ahora que se llama 42 preguntas de maquillaje. La verdad es que no he sido nominada pero se lo vi el otro día a mi amiga Palometer83. Me encantó, me encantaron las preguntas. Son como muy propias de canales de maquillaje, como muy propias para darnos a conocer un poquito más. Y luego otro que, bueno, pues que fui nominada y ya os dejo ahí en la incógnita y que ya hace tiempo y que la verdad es que debo cumplir con esas peticiones que, en fin, que no se cumplieron antes y ya sabéis por qué razón, ¿no? Por este pequeño ínterim que he tenido. Así es que vamos a empezar por el TAC de las 42 preguntas de maquillaje que me parece súper interesantísimo. Si queréis quedar a ver cuáles son las respuestas a estas dos cuarenta y dos preguntas pero que son súper, súper, súper concisas, cruzo los dedos para portarme bien y para que no os canséis de mí. Hasta ahora. Os espero. Bien, pues comienzo con ellas rápidamente. La primera pregunta dice ¿cuántas veces te lavas la cara al día? En mi caso yo me lavo la cara dos veces al día. Por la mañana cuando me estoy duchando y por la noche porque es una de las partes que conlleva la limpieza de mi cara y el desmaquillado de todo el día, ¿no? Cuando me he maquillado y si no pues también por la mañana y por la noche. No me la lavo más. Segundo, ¿qué tipo de piel tienes? Pues tengo piel mixta tirando a grasa, el centro graso, las partes de los pómulos seca y bastante sensible. Tercero, ¿cuál es tu jabón facial habitual? Bueno, pues he probado varios pero en estos momentos el que estoy utilizando es el Efeclar de la Roche Posay que es para pieles sensibles, mixtas y grasas y me va genial. Cuarta, ¿te exfolias? Sí, sí tengo costumbre de exfoliarme una vez a la semana. En estos momentos lo estoy haciendo con un producto de Fiaja, cuyo nombre no recuerdo. Me lo regaló una amiga mía que tiene una tienda en Albacete de cosmética, María José, en la tienda Pretty Makeup que es para más de 40 y la verdad es que con él voy funcionando. No es que me guste mucho, pero bueno, me lo tengo que acabar y con él lo estoy haciendo. La cara. El cuerpo la verdad es que me estoy haciendo un poquito vaga y últimamente no estoy utilizando exfoliantes. Desde el último que ya terminé de Rituals no he vuelto a comprarme ninguno. Seis, ¿qué hidratante usas? Pues si se supone que es hidratante para la cara. En estos momentos estoy probando una muestra que me vino en una de las últimas cajas de la Guapa Box que es de la marca Rock y que la verdad es que me está gustando, me está gustando. Está quitando mi idea de los productos de Rock que yo tenía muy mala impresión de ellos. 7. ¿Tienes pecas? Sí, tengo pecas. Sobre todo en verano por la parte esta de aquí de la nariz y de lo que es pues debajo de los ojos, más bien en los pómulos, sí. Y bueno, en toda mi piel yo soy pecosa por genética y por naturaleza. Mirar mis manos y el resto del cuerpo y la cara pues tres cuartos de lo mismo. 8. ¿Usas contorno de ojos? Sí, siempre, por la mañana y por la noche. 9. ¿Eres propensa al acné? En estos momentos no, en estos momentos no. Desde que llevo una rutina facial súper estricta, la verdad es que no. Cuando fui joven sí, me salían algunos granos y yo la verdad es que era de las que tenía mala costumbre de con dos clines, chin, chin. Pero vamos, en estos momentos no, la verdad es que no, no me salen granos. 9. Perdón, 10. ¿Alguna vez has tenido que usar Proactiv? Pues la verdad es que no conozco el producto, disculpadme la ignorancia, pero puesto que se tratara de algo relativo al acné, puesto que no lo tengo, no lo he utilizado. 11. ¿Qué base de maquillaje usas? En estos momentos estoy terminando la base de maquillaje preferida mía, que es la de cargo, F30, número F30, y es la que estoy utilizando en estos momentos en todos los maquillajes que últimamente estoy sacando en los vídeos que estoy subiendo. 12. ¿Qué corrector usas? Bueno, pues uso dos correctores. Uno, precorrector, que es el fake cap de Benefit, y después, una vez aplicado el maquillaje, el borrador de Maybelline. 13. ¿Cuál es tu subtono de piel? Tengo claro que mi subtono de piel es el rosa. No es amarillento ni cetrino, es rosáceo. 14. ¿Qué piensas de las pestañas postizas? Pues, bueno, a quien le gusten perfecto, pero a mí no me gustan y, por lo tanto, pues no me las he puesto nunca. Solamente intenté ponérmelas una vez y, en fin, como una vez fue bastante, me las quité porque se me había puesto una parte por aquí y la otra por allá. O sea, yo soy muy mala para poner pestañas postizas y prefiero más ponerme varias capas de rímel y una prebase, como por ejemplo puede ser la de Kiko, para tener unas pestañas, pues, como a mí me gustan, que no las pestañas postizas. 15. ¿Sabes qué se supone? ¿Sabes qué se supone que la máscara de pestaña? Ah, ¿sabes? Es, perdona, porque es que lo cogí así como, ¿sabes? En el momento en que ella iba diciéndolo y hay veces que a lo mejor he metido la pata en algo, disculpadme. Vamos a ver, dice, ¿sabes qué se supone que la máscara de pestañas dura tres meses? Bueno, pues, se supondrá, pero yo la verdad es que tengo máscara de pestañas de mucho más de tres meses. Algunas de ellas las tengo todavía sin abrir. Espero no encontrarme con ninguna sorpresa y la verdad es que las que estoy utilizando tienen más de tres meses y de momento me funcionan de maravilla. Por ejemplo, pues, os puedo nombrar dos que las tengo muchísimo más de tres meses, que son dos de Deli Plus, una para ojos verdes y otra azul y que, bueno, que están perfectas, perfectas. Depende de la marca, yo creo. 16. ¿Máscara de pestañas que usas? Bien, bueno, pues, en estos momentos la máscara de pestañas que uso para terminarla es la de Dior Show, que tengo una mini talla y esa es la que estoy utilizando porque no me gusta y la quiero acabar. Entonces, esa es la que estoy utilizando en estos momentos. 17. ¿Sephora o Mac? En mi caso, Sephora. En mi caso me gusta más Sephora, aunque en Mac no dejo de reconocer que hay cosas muy interesantes, pero la verdad es que por la proximidad a mí se fuera. 18. ¿Tienes la tarjeta Mac Pro? Pues no, no la tengo. 19. ¿Qué tipo de brochas usas? Pues la verdad es que tengo bastantes marcas de brochas porque sigo en busca y captura de la brocha ideal y en estos momentos pues estoy utilizando brochas de todo tipo, tanto de Deli Plus, Sigma, Zoeva, Real Technics, ¿cómo se llaman estas? Las de Too Faced, de Los Chinos, en fin, de todo tipo un poquito porque voy buscando aquellas brochas que realmente, diga, estas son las brochas que siempre repetiría con ellas. De momento hay unas que me gustan más, otras que me gustan menos, de Muffe también, pero vamos, todavía no he encontrado esas brochas que sean con las que me quedaría definitivamente. De cada una de ellas me gustan algunas. Ya os haré un review especial de las brochas que más me gustan de las que tengo, si os parece bien. Continúo. 20. ¿Usas primer para los ojos? Sí, siempre, siempre. Desde que lo descubrí ya tener yo los párpados grasos para mí es fundamental, es fundamental, siempre, siempre lo uso, de verdad que sí. 21. ¿Usas primer para la cara? Sí. Igualmente, desde que conocí el producto, sí. Y normalmente siempre que me maquillo lo uso. Lo que pasa es que uso Lumi Magic de L'Oreal que por la composición que yo le he visto no tiene prácticamente silicona, sino que lo que aporta es luminosidad a la cara y en algunos maquillajes especiales suelo utilizar el primer de Sephora o, por ejemplo, hoy el que llevo es el Neon Glow a efectos de poder determinarlo, vamos, porque no me convence mucho y hoy he utilizado el Neon Glow de Kiko. Pero sí, uso prebase cada vez que me maquillo. 22. ¿Cuál es tu sombra de ojos favorita? Depende del vestuario, depende de la ropa que lleve en ese momento, pues va en consonancia las sombras porque a mí me gusta mucho la armonía en todo lo que es el conjunto de, bueno, pues de lo que lleve. Así es que no tengo sombra favorita, sino que va en dependencia de la ropa que haya elegido ese día para ponerme. 23. ¿Lápiz de ojos o Yeliner líquido? Yo utilizo más últimamente el Yeliner y no líquido, sino los que son en pastita, vamos, tanto el de Kiko, que es tipo gel, y el de Maybelline que es el que más me gusta, aunque también estoy utilizando estos que son tipo líquido realmente, que llevan el aplicador con una esponjita alargada de L'Oreal, me gustan mucho. Hoy, por ejemplo, el que llevo es el de L'Oreal en color marrón y la verdad es que me siento muy cómoda con ellos. Los lápices últimamente los estoy dejando más para lo que es o bien la línea de agua o bien debajo de las pestañas, para delinear las pestañas inferiores. Pero por la parte de arriba, esos son los que suelo usar. 24. ¿Te pican los ojos con el delineador? Depende. Depende. En la parte de arriba nunca, pero en la parte de abajo sí que he notado que con algunos lápices de Sephora me pican mucho los ojos. Y con los de Basic también, imposible de ponérmelos en la línea de agua. Siempre que me los pongo, siempre me pican un montón y empiezan a salirme lagrimillas por aquí, por los ojos. O sea, no me los puedo poner, les tengo alergia. 25. ¿Qué piensas de los pigmentos? Bueno, pues el pigmento es un producto que para mí es como ese producto que está pendiente de saberlo utilizar. Me parece que quedan preciosos. En todas las compañías youtuberas que los he visto, tienen un arte que no es normal. Yo todavía no he conseguido cogerle ese punto al pigmento, aunque no dejo de reconocer que deja unos maquillajes de ojos. A veces que quedan muy, muy bonitos. Y la verdad es que sigo estudiando su forma de aplicación, porque es para mí como una asignatura pendiente. Me encantan, me gustan muchísimo, pero ya os digo, todavía no estoy muy puesta en su aplicación. 26. ¿Usas maquillaje mineral? Pues no, no. Lo que uso son polvos minerales, que son los de Kiko. El 01 de Kiko, que son polvos minerales, translúcidos y minerales. Pero maquillaje mineral creo que no he usado nunca. 27. ¿Cuál es tu labial favorito? Bueno, pues el labial favorito también va en consonancia con el maquillaje que lleve. Por lo tanto, no tengo un labial favorito. No, no, hombre sí, normalmente siempre me voy por los Mew, pero tengo también de distintos colores. Pero vamos, viendo mi colección de labiales, la verdad es que sobresalen mal los tonos, más bien de este tipo, que los muy, con los colores muy fuertes. Aunque también este invierno me he hecho con una buena cantidad de labiales en tonos granates, vino, en fin, ese tipo de colores. Y el rojo, tengo alguno, pero no soy de los que enseguida se va al rojo, sino que prefiero antes otro tipo de colores más nude. Más nude, más nude, pero más nude, el típico marrón, rosa marronáceo, vamos. Pero vamos, va siempre en consonancia con el maquillaje que lleve. Vamos a ver, y gloss no me gustan, para nada. Los glosses no me gustan absolutamente para nada. Los utilizo en muy pocas ocasiones y además como un toque final de un determinado labial. Pero por sí solos, no, yo solamente creo que tengo un gloss, que es además tinte de Sephora y que es el único que me gusta. Los demás los tengo ahí aparcados y no los utilizo para nada. 29. ¿Cuál es tu colorete favorito? Bueno, pues mi colorete favorito, la verdad es que en estos momentos son los que tengo, pero vamos, tampoco utilizo uno reiteradamente. Siempre depende también de la tonalidad que haya elegido para la sombra de ojos o para el labial. Os puedo decir que como favorito favorito ahora mismo, porque me parece un colorete que va muy bien con cualquier tipo de maquillaje, es el Rocater de Benefit. Para mí es uno de los más acertados y de los más conseguidos y ese que no sabes cuál ponerte, con ese siempre quedas bien. En esta ocasión no, en esta ocasión llevo el de Slick, ¿cómo se llama? El Ross Gold, el Ross Gold de Slick llevo. 30. ¿Compras maquillaje en Ebay? No, la verdad es que no. Solamente hice una primera compra hace muchísimos años de una paleta de la marca, no me acuerdo cómo se llama la marca, de 120 colores, Maldy, Maldy, que tardó así como alrededor de unos 3 meses en llegarme. Poco a poco las sombras se me han convertido en polvo y mi experiencia malísima. O sea que no he vuelto a comprar absolutamente nada en Ebay ni pienso hacerlo, la verdad. No utilizo yo este tipo de páginas online para la compra de maquillaje. Para eso prefiero otro tipo de tiendas online españolas, la verdad. Me dan más confianza. 31. ¿Compras en droguerías o perfumerías? Sí, sí, la verdad es que sí. No solamente compro en el corte inglés, sino que pues si voy por una determinada ciudad, sobre todo en Albacete, que es donde yo más me muevo, pues sí que suelo comprar en droguerías o en perfumerías, como pueden ser las que hay, Yves, Bodybell, en fin, como ejemplos, ¿no? Pero sí, sí, sí que suelo comprar en droguerías y en perfumerías, sí. 32. ¿Vas? A ULET. ¿Vas a ULET de cosméticos? Pues no, la verdad es que no he ido nunca a un ULET de cosméticos y tampoco conozco ninguno. Si vosotros conocéis alguno que sea así interesante, pues por favor me lo decís en comentarios, porque la verdad es que no conozco ninguno. 34. ¿Eres torpe maquillándote? Con algunas cosas sí. La verdad es que sí, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de mi interés, sí que soy torpe. Muchas veces, pues a lo mejor, sobre todo en lo que más me interesa, que es la realización de Leyeliner. A mí me encanta el Leyeliner marcado, porque creo que le da mucha vida a los ojos y tengo que repetirlo muchas veces. Cuando hago los tutoriales, la verdad es que paso muchísimos nervios, sobre todo en ese momento, porque es lo que más me gusta y es a veces lo que peor me queda. Y también otra de las cosas que me encantaría perfeccionarme es en la difuminación de los colores, porque me gustaría que me quedara de otra manera distinta a como me quedan. Hay veces que me queda bien el difuminado y hay otras veces que no está tan a mi gusto como yo quisiera, la verdad. 35. ¿Nombra un crimen de maquillaje que haces? 35. ¿Un crimen de maquillaje que hago? Pues la verdad es que no lo sé. No os puedo decir cuál es un crimen de maquillaje que hago. No lo sé. No lo sé. Quizás a lo mejor que yo tengo la costumbre de aplicarme, digo yo, no lo sé, ya me diréis en comentarios, pero quizás que yo a la hora de maquillarme las cejas, primero me aplico el producto que sea y luego me las peino. Sé que se debería hacer al contrario y yo estoy ahora adoptando esa costumbre. Es decir, primero me peino la ceja para saber cuál es la forma y luego pues rellenar huequitos y terminar después de peinarla. Pero si vosotros veis que yo haya cometido algún crimen a la hora de maquillarme, por favor decírmelo, porque yo así a bote pronto no, 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 como tal crimen, pues la verdad no conozco ninguno. Vamos a ver, 36. ¿Te gustan las sombras de colores vivos o neutros? Me gustan las dos, tanto los colores vivos y los colores vivos también me gustan mucho. No me niego a ninguno de ellos. Siempre depende del color de ropa que lleve, ya sabéis, o también del ánimo que en ese momento tenga a la hora de maquillarme o de haceros un look porque me interese pues para determinados eventos, para determinadas épocas del año, en fin. Pero vamos, me gustan todo tipo de colores de sombras, tanto los vivos como los neutros, vamos, o los neutros, o como lo queráis llamar. 37. ¿Qué famosas te gustan más en cuanto al maquillaje, supongo? Bueno, pues a mí me gustan aquellas famosas en las que el maquillaje, se les nota que están maquilladas, pero en cambio no se les nota el maquillaje. Me gustan mucho los maquillajes en los que se ve que una cara está arreglada, pero no sobresale la sombra ni sobresale el colorete, sino que se vea tal armonía y también puesto lo que es el maquillaje que digas, qué guapa está, no sé qué le veo, qué tipo de sombra lleva. O sea, aquellos que tienes que pensar mucho cuál es el maquillaje que lleva. En especial en estos momentos la verdad es que no me viene ninguna a la cabeza, realmente no. Pero vamos, como por ejemplo os puedo decir que me encanta la forma de maquillarse de Carolina Herrera. Me encanta, es una forma como muy clásica, siempre va igual. Creo que ha conseguido su estilo, que es muy fiel a él y que le va muy bien con todo tipo de ropa y todo tipo de evento al que vaya. Para mí Carolina Herrera me parece una de esas personas que ha conseguido el look ideal y que es fiel a él. 38. Si tuviera que usar un solo producto de maquillaje, ¿cuál sería? Pues yo creo que la máscara de pestañas. Creo que si no tuviera que, no me diera tiempo a nada más, creo que utilizaría la máscara de pestañas para que los ojos se me vieran más abiertos y en fin. Yo creo que sí, la máscara de pestañas. 39. ¿Ha salido de casa sin maquillaje? Sí, muchas veces. Más de las que a lo mejor quisiera. Lo que pasa es que mi vida lo lleva así, pues para sacar a los perros porque hay algún día que me tengo que ir muy rápido porque, en fin, el maquillaje conlleva un tiempo determinado y hay veces que yo pues no dispongo de él. Así es que sí, sí que he salido a la calle sin maquillaje. Antes cuando era más joven no, no me lo permitía. Pero ahora la verdad es que, en fin, tengo que reconocer que sí, que sí que he salido a la calle sin maquillaje. 41. Perdón, perdón, 40. ¿Crees que estás mejor sin maquillaje? Sin maquillar. Sin duda, claro, el maquillaje lo que te hace es sentirte más guapa. Y la verdad es que es un plus para ir por la calle como más segura de ti misma. No para conseguir miradas de los demás, sino por ti misma. El maquillaje es muy importante para una mujer porque es como su signo de femineidad. Y me parece que un maquillaje sutil, un maquillaje bien hecho, da mucha más seguridad a una mujer y se encuentra en la calle o frente a lo que tenga que hacer con mayor seguridad y con mayor alegría. De otro modo, la perspectiva ante lo que tenga que hacer es totalmente distinta si vas maquillada y te ves tú bien, favorecida, que si vas sin maquillar. Yo creo que es totalmente distinta la perspectiva. 41. ¿Cuál es la mejor línea de maquillaje? Bueno, en fin, la mejor línea de maquillaje. Pues la verdad es que en estos momentos en los que yo he probado tantas líneas, todavía me quedan muchas por probar, pero vamos, que yo no me quedaría con una en concreto. Cada una de ellas le veo que tiene su producto específico que me encanta. No puedo decir ninguna. Me gusta tanto Too Faced como Urban Decay, como me encantan algunas cosas de Kiko, como me encantan, como me gustan algunas cosas de L'Oreal. Hay algunas marcas que uso menos porque me llama menos la atención, como por ejemplo Bourjois de Deli Plus. Pues hay algunas cosas que en cuestión de maquillaje me refiero, no en cuestión de tratamiento ni de cremas ni de nada de eso. En fin, hay algunas marcas que me encantaría probar y que me gustaría, pues, en fin, ahorrar un poquito para poder probarlas porque me llaman muchísimo la atención y hay algunas cosas que tampoco están en mi mano porque no vienen a España. Me da mucha rabia, pero me encantaría probarlas. Pero al no venir a España, pues la verdad es que gastos de envío y todo lo demás se suben mucho y, bueno, pues me quedo con la ilusión, ¿no? Pero no puedo decir en estos momentos la mejor línea de maquillaje, no. La verdad es que no tengo una mejor línea de maquillaje. De cada una de ellas me gusta algo y por eso, pues, de cada una de ellas, las que están a mi alcance, tanto físicamente como económicamente, pues, trato de tenerlas. Y ya está, no os puedo decir más. Y última, ¿qué piensas del maquillaje? Pues, yo siempre lo he dicho, para mí el maquillaje es un arte, es un arte. Para mí una cara sin maquillar es un lienzo, es un lienzo en el que tienes que mostrar, pues, convertir un lienzo en blanco en algo que, en una obra de arte. Una persona, no hay mujer fea, sino mujer mal maquillada. Yo, para mí, estoy convencida de eso. Y, por lo tanto, conseguir sacar a esa cara lo bonito que tenga, es, para mí, el mayor valor que puede tener un maquillador. Para mí es muy importante, es mi vida, es mi ilusión y es mi objetivo. El conseguir que esa cara que venga a mí para ser maquillada se convierta en la cara más bonita del mundo. Eso es, para mí, el maquillaje. Es una obra de arte. Y yo, en lo que, en mis compañeras, en las revistas, en las fotografías que veo, yo veo auténticas obras de arte hechas con sombras y con todo tipo de productos relacionados con la cosmética. Para mí, el maquillaje es una obra de arte. Es una obra de arte. Bueno, pues, hasta aquí llega el tag. Ya veis que es un tag muy sucinto, que toca muchísimos puntos, que son todos del maquillaje. Me encantó, me gustó muchísimo. Espero que os haya gustado tanto las preguntas como mis respuestas. Y, bueno, pues, a continuación, o bien, el próximo vídeo también será otro tag, que es, ya os digo, el que tengo pendiente y al que fui nominada. Espero que os haya gustado este tag. Creo que me he portado muy bien para 42 preguntas. Y, bueno, pues, ya me diréis en comentarios qué os han parecido tanto las preguntas como las respuestas. A mí me ha parecido interesantísimo. Y, bueno, pues, os doy las gracias un día más por estar un ratito conmigo y os deseo una feliz tarde. Gracias de verdad de todo corazón y ya sabéis que os quiero. Que estáis en vuestro canal, en el de Pilar Roca. Hasta luego.